hola muy buenas a todos soy neper y hoy os traigo un vídeo de gran blue fantasy porque ya estamos en la guild wars y quiero mostraros qué es lo que estoy utilizando yo para farmear como aquellos que estaréis ya en el discord habéis visto que ha mejorado un poquito mi limpieza pues estoy mostrando primero de todo mi will que la tenéis ahí justo debajo mía y los personajes pues ya los habréis visto en algún momento de mi discord pero igualmente os lo voy a mostrar esto es lo que estoy utilizando ahora mismo voy con el atromantis y el atromantis es una clase bastante buena para autoataques y voy con esta build porque quiero evitarme de hacer ovis los ovis ralentizan bastante y ya que estoy en occidente estoy en españa pues el pin se puede llegar a acumular bastante cuando haces varios ovis aquellos que no sepáis cómo funciona el juego si tú haces una limpieza con ovi la siguiente tardará en cargarse más en cambio si la limpieza las es cuando te ataques el refresco entre batalla y batalla va a ser mucho más fácil y mucho más directo no haber tanto problema en ese sentido así que yo he decidido probar con esto tenía varias opciones todo sea claro tenía la opción de lote que antiguo que es esta de aquí que es de ogis vais con un running booster con el arma de la clase la pistola y con liria y todo lo demás da igual vais a limpiar el boss con dos clics pero aquí teniendo en cuenta que tenga y no aquí no teniendo en cuenta que tengo abel cebu pues voy a aprovecharle porque esto es abel cebu y autoataques y ya lo haces todo es solo un clic y tengo el truquete de que veis aquí abel cebu vais a ver cómo se transforma en la chica esta seta porque es una de las animaciones más pequeñas que hay y tú le pones la skin y entonces la animación va mucho más fluida en ese sentido así que voy a mostraros cómo hago yo las limpiezas y para que veis lo rápido que puede ser de una a otra y eso que mi internet está bastante flojito ahora mismo estoy esperando a que me venga el internet nuevo que viene el martes hago esto esto y refrescamos la pantalla en cuanto ahí está ya está limpieza es súper eficiente y vamos a ver ahora en el battle log de que tenemos el daño más que sobra 22 millones con un poquito ese un poquito es porque tengo el triple ataque de la de la unidad sr podría ser mucho más eficiente si tuviera más arpas de grimir si si tuviera un arpa más de grimir a tope la cambiaría por el arma que tenemos ahí de el arpa de del evento de las bestias y todo esto iría mucho mejor pero no tengo tantas arpas de ese sentido así que tenemos que tirar con lo que tenemos y esto básicamente es así es mi farmeo que estoy haciendo con las carnes no es que digamos que vaya a tope porque esta noche me he quedado viendo el lol si aquellos que habréis visto en mi tweets estuve retransmitiéndolo y ahí con sai y esta tarde vamos a retransmitir también el cao de de svo así que claramente no tengo todo el tiempo del mundo para estas cosas aquí está otra vez autoataques limpiamos y ya está es muy sencillo esto pero hace falta tener a belzebub y esta build ya veis que lo hace justito pero suficientemente bien y normal ya a fin y a cabo ha pegado ataques muy fuertes pero en la protagonista es la que más daño hace tanto por belzebub que eso es queda un poquito de de no queda del todo claro porque es una habilidad que te la cuenta a ti como daño que ha hecho el protagonista pero aquí vais a verlo toda la animación veis hace belzebub todo este daño cuenta como de la protagonista y ahora los ataques fijaros lo fuertes que son y me ha sobrado un autoataque de éste porque éste pega tres autoataques no sólo por ella la trovante sino porque tiene dos soldados y la pasiva de ésta sr es de que cuantos por cada soldado que tenga va a pegar más fuerte más más veces tiene asegurado el triple ataque si tiene dos soldados y aquí veis que tengo estos dos para que aumenten el drop este tío sólo sirve para aumentar un poquitín el drop y ella pues aumenta el drop por existir porque es la eternal del drop por así decirlo y seguramente sea la siguiente que intente pasar de nivel 100 porque ya han dicho de que en enero va a ser de fuego así que ella seguramente va a ser importante si queremos hacer un boteca de ogis y ya veremos a ver qué más cosas vienen porque va a venir bastantes cosas para fuego claramente van faltar la zodiacal y muchas cosas nuevas que tienen que salir entonces esto es lo que estoy utilizando yo en fuego en viento para hacer el extreme plus y me gustaría saber vosotros si estáis utilizando alguna configuración mejor para poder hacerlo he intentado llegar a hacer el cero botones pero no tengo suficiente no tengo ni armas de willard y ahora mismo la verdad que sale muy bien si eres primal pero yo soy magna así que no puedo pensar en hacer el cero botones todavía habrá que ver de cara a siguientes y lugares a ver si me puedo pasar a primal en alguna clase en algún elemento y entonces probar eso de los cero botones pero ahora mismo con magna en viento tú haces muchísimo daño pero no es como para hacer cero botones así rápido y sencillo siempre hay que hacer alguna consciente de medias he visto otras cosas en las que activen las habilidades de dar maya pero entonces ya tienes que entrar en el menú de dar maya pinchar las habilidades pulsar auto atacar y es las dos animaciones de que dar maya se pone la habilidad y si tú tienes un servidor japonés si eso es muy rápido incluso más rápido que la animación de la sumo de vuelce bub pero no tengo servidor japonés y tarda bastante dar maya en hacer esas cosas entonces esto lo que estoy utilizando yo para limpieza y farmeo de carnes y ahora os voy a grabar un vídeo justo después de este donde os muestro como yo hago yo el nm 90 que es extremadamente sencillo porque tengo a esta señorita así que ya sin madilación os dejo y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra